Ahora, yo te digo algo que lo mencioné justo en el programa de radio y todo. Que me lo decían cuando yo fui a ver el partido de Oriente. Y cuando lo vi a Úceda y cuando lo vi a Chávez. Que tuvo una opción, un palo. Me decía, estos partidos no son todavía para estos chicos. Porque tienen el talento, no tienen techo. Yo lo veo que son una calidad tremenda ambos. Pero en eso también para mí es cierta bañera. El no meterlo a ellos dos de entrada. ¿Tú crees que no están para este tipo de partidos? No, porque contra Oriente se notó. Sí, pero lo metió en un momento difícil también. Sí, a Villarroel sí, pero ya estaban los otros. Oye, pero Uceda no está para este tipo de partidos. Eso es relativo, entonces. ¿Para qué lo mete a Víctor? A Roque, si es menor que los otros. Pero Víctor Roque. Eso es muy relativo. Que es mayor o que es menor. No comparemos a Víctor Roque. A todos se pueden comparar identidad. No, profe. No comparemos a Víctor Roque y a estos muchachos. No puede. La cosa es que estos chicos, como Oriente. ¿Me está diciendo que en este país hay jóvenes jóvenes que puedan jugar un partido internacional? No, pero si no pudieron comparar a Oriente, no puede comparar a Oriente. No puede. No, pero Víctor Roque tuvo corridas ayer que lo dejó fuera de la defensa. No, carnet identidad, al que va a jugar o al que no va a jugar. Pero, profe, no pudieron contra Oriente, peor contra el paranaense. Y creo que ahí no se equivoca. Pero mira que Villarroel... No, pero no pudieron contra Oriente. Yo le estoy diciendo, son tipos talentosos. Pero, por ejemplo, Uceda y Chávez no pudieron contra Oriente, pero pudieron contra el Tigre, que es el puntero. ¿Cómo hacemos la comparación? No sé. Uceda sí, lo hizo bien. No, pero acá... Y Chávez no, Chávez fue el mejor jugador clásico. Él piensa de otra. Nadie es dueño de la verdad acá. Hay que partir de esa base. Por supuesto. Aparte, no se olviden, para mí, Villamil y Justiniano se comieron la cancha. Lo que yo quiero destacar, Bolívar, en este 20-23, solo ha podido dar vuelta dos veces resultados adversos. Y fue frente a Palmeras y fue frente a Atlético Paranaense. De ahí se lo dieron vuelta tres veces, en Liga, en fin, otras cosas. Pero me parece que esa reacción es para destacar. De local, una, ¿no? Aparte, yo no sé si ustedes notaron. Yo he visto otros partidos de equipos que vienen de otro país, que han sufrido más físicamente. En cambio, Paranaense, yo lo vi bien. Lo vi bien. A pesar de las declaraciones astrolitarias. Sí, lo último. Además, el resultado pudo haber sido mucho más hambre. Estaba muerto ya. Pudo hacer el treaño también. Pero hizo cambios también, Carlita. Sí, pero... Al último, Lampen, por favor, se... Sigo Sport.